Por todos los... ¿Qué ha pasado aquí? Que se bowase. Ya es demasiado tarde. No. Fort Frederick está cerca. El coronel podrá contenerlo. Ya habéis oído al capitán. ¡A prisa! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Alta vela como podáis! ¡Dejad solo la mayor! Déjela en mi ausencia, Gist. Sí, capitán. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A vuestros puestos! Esto es obra de que se goguase, ¿verdad? Creo que sí, pero no he visto a ese canalla aún. El manuscrito, pero... Manténgalo a salvo. Tráigalo al Morrigan. Es una orden. ¿Quién es para darme órdenes? Soy su superior. No formo parte de su ejército. Yo me ocuparé de las defensas hasta que vuelva. ¡Que se goguase! ¿Crees que puedes vencerme, traidor? Cerdo templario. ¿Acaso crees que puedes vencerme, traidor? Cerdo templario. ¿Acaso crees que puedes vencerme, traidor? ¿Acaso crees que puedes vencerme, traidor? ¡Muera! 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 Te he involvedezes! ¡Muera! 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 Liam El coronel iba de camino al muelle Un tipo enorme con hacha iba tras el coronel ¡Apagad las llamas antes de que se propague! El coronel está atrapado dentro ¡Ayuda! ¡Ajada al coronel! El manuscrito Se lo llevó un asesino Liam Lo conseguiré Se lo prometo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!